Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 12 Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, y a Aarón, y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y púsose a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ellos ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Si tuviéreis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea él ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Ruegote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del real por siete días, y después se reunirá. Así María fue echada del real siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Y después movió el pueblo de Acerod, y asentaron el campo en el desierto de Parán. Comentario de Mateo Henry Números capítulo 12. Versos 1 a 9. La paciencia de Moisés fue juzgado en su propia familia, así como por el pueblo. La pretensión era que se había casado con una esposa extranjera, pero, probablemente, su orgullo estaba herido y su envidia despertó, por su autoridad superior. La oposición de nuestros parientes cercanos, y de los amigos religiosos, es más dolorosa. Pero esto debe ser buscado, y será así si en tales circunstancias podemos conservar la dulzura y la mansedumbre de Moisés. Por tanto, Moisés fue equipado con el trabajo fue llamado a. Dios no solo borra Moisés, pero lo elogió. Moisés tenía el espíritu de profecía de una manera que lo puso por encima de todos los otros profetas, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, y nuestro Señor Jesús le supera infinitamente, Hebreos 3 verso 1. ¿Qué María y Aarón consideran quienes serán ellos insultaron? Tenemos razones para tener miedo de decir o hacer cualquier cosa contra los siervos de Dios. Y esos son presuntuosos de hecho que no temen decir mal de las protestades superiores, segundo Pedro 2 verso 10. La eliminación de la presencia de Dios es la señal más segura y más triste del desagrado de Dios. Hay de nosotros, si le salen. Él nunca se aparta, hasta por el pecado y la insensatez le conducimos a nosotros. Versos 10 a 16. La nube se apartó, y Miriam estaba leprosa. Cuando Dios va, mal viene, esperar nada bueno cuando Dios se aleja. Su falta a la lengua, como dice el oispo Jol, fue justamente castigado con una cara falta. Aarón, como sacerdote, fue juez de la lepra. No podía pronunciar su leprosa sin temblar, sabiéndose igualmente culpables. Pero si ella estaba así castigado por hablar en contra de Moisés, ¿qué será de los que pecan contra Cristo? Aarón, quien se unió a su hermana para hablar en contra de Moisés, se ve obligado a él y a su hermana, a suplicarle, y a hablar bien de él a quien había culpado tan recientemente. Los que pisotean los santos y siervos de Dios, algún día se espera para hacer la corte a los mismos. Es así cuando reprimendas producen confesión de pecado y arrepentimiento. Estos delincuentes, aunque corregido y deshonrado, serán perdonados. Moisés hizo que aparece, que le perdonó la lesión lo hizo. Con este patrón de Moisés, y el de nuestro Salvador, quien dijo, Padre, perdónalos, hay que conformarse. Una razón es dada para Miriam se puso fuera del campamento durante siete días, porque así ella debe aceptar el castigo de su pecado. Cuando en virtud de las muestras de desagrado de Dios por el pecado, nos conviene tener lástima de nosotros mismos. Esto obstaculiza el progreso del pueblo en su marcha hacia delante hacia Canaán. Hay muchas cosas que se nos oponen, pero nada por lo que nos estorba en el camino hacia el cielo, como el pecado. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.